Bueno, quisiera proponer un brindis por Brian y Kate. Apenas nos conocimos, pero pareces muy bueno con nuestra hija. Y arriesgar la vida por esos niños, eres un buen hombre, Brian. Un muy buen hombre. ¡Wow! Gracias. ¿Qué es ese golpeteo? ¡Es tu cola! ¡Deja de moverla! No puedo evitarlo. ¡Haz algo! ¡No! ¡Demonios! ¡Que lo detuvieras! ¡No que la cortaras! No especificaste. Jamás he hecho esto. ¿Estás bien, Brian? Sí. Estoy muy feliz de conocernos a ambos. ¿Qué haces? Te cauterizo la cola. Confía en mí. Soy enfermera. ¿Brian? ¿Qué están haciendo ahí? Creo que quemaron nuestra cena. ¡Ay, Dios! ¡Me duele! ¡Me duele, estoy! De inyectar en morfina. ¡Aléjate! ¡No me claves esa cosa! Creo que no es una enfermera de verdad. ¡Tantilo! ¡Imagina que sea el veterinario! ¿Veterinario? ¡Lo odio! ¡Me duele, me duele! ¡Ne duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele! ¡Aquí hay un perro! ¡Gracias!